La diga 1010 femenil se ha destacado por el fair play de las jugadoras, pero no fue así en el duelo entre América y Pumas este domingo por la tarde. Al término del juego hubo empujones entre la universitaria Patricia Jardón y la azul crema Daniela Espinosa. Pero no solo eso, pues las de Seú. No accedieron al saludo final que las americanistas esperaban ya formadas. Yo le pido una disculpa a las jugadoras si en algún momento las ofendieron, pero creo que fue la emoción del partido porque querían ir echar la porra con la gente que nos vino a apoyar. Dijo Yana Dávila, entrenadora de Pumas. Lograr la primera victoria frente al América en todos sus enfrentamientos en la Liga 1010 femenil dejó una gran sensación. Tiene el sabor de haberle ganado porque habíamos perdido y obtenido un empate, ahora venimos y les ganamos en su casa, eso me deja contenta. De nueva cuenta, la estratega señaló que la rivalidad con las de Coapa no la considera un clásico, como tal. Para nosotros es un partido que enfrentamos y la gente lo ha hecho un clásico, estoy contenta porque se haya ganado, pero nosotras nos preparamos como para cualquier equipo. Pumas llegó a 9 unidades con la victoria de esta tarde para igualar a Toluca y colocarse a un punto de Pachuca. Más noticias en MSN, cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores, Fuente, Copa 90.